Bello, comenzando haciendo en vivos desde Facebook, Twitch y YouTube para las gentes que me quieran seguir, ¿no? En YouTube me pueden encontrar como Johnny Carvajal, sí, Johnny Carvajal, no me acuerdo, bueno, ya mismo les de dejar ahí en el link de la descripción, sí. Ahora sí, mi gente, después de tanto tiempo, ahora sí voy a poder hacer en vivos así, espero que me sigan, verdad, espero que me den likes, no se vayan de mi canal. Ahora sí, voy a bajarle el sonido, de todo, casi de todo, para que me escuchen casi todo. Ya, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Ya, bueno, como les iba diciendo, ¿qué tal mi gente? Saludos a mis queridos motores, saludos mi gente bella, saludos. Eh, ahorita me voy a poner a jugar, lara, lara, aquí, no sé saber escoger, no sé cuál. Eh, César está jugando, que es mi primer suscriptor que sabe estar aquí presente en mis comues, pero ya no lo veo. Ya no lo veo, ya no lo veo suscriptor, ya, nada que suscriptor, sino que no lo veo aquí presente en mi, en mi directo a mi gente bella. Pero, sin nada más que decir, vamos a darle. Bueno, vamos a darle, bueno, vamos a darle, mi gente. Pongámosle un poquito más por acá, eso. Eh, al fin, Moco, Alok, Scaler y Maxi. Al fin algo los tocó diferente, mi gente. Disculparán si es que no hice directo ayer. Ya son dos días que no hice directo. Es por... Jeje. A ver. Ufas, qué guapos están. Jeje. Qué guapo, dice. Eh, ay, 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 ay. Casi me muero. Ay, ay. A ver. ¿Qué tal, Ryan? Bienvenido al directo, pana de los panas. ¿Qué más? ¿Qué onda? También estoy lanzando en Facebook. El directo. Estoy como Johnny Carvajal. Y nada más, mi gente bella. Bien, bien. Jeje. A ver. ¿Qué pasó, mijo? Hable. A ver, mi gente. Les están dando sus pinches putazos por aquí. Vamos a caerles a putazos nosotros también. Qué sermenos los pinches putazos. Ay, habla bien. ¿Por qué no remate esa asquerosidad, wey? Hace frío, loco. Sí, sí, te cacho. Sí, hace frío. Que me matan. Estos sapos. Ve. A ver. A ver. Me bajaron, mi gente. Hace frío. A ver. Espérate, déjame leerte los comentarios. Sí, sí, se hace frío. Oye, si me dieras una donación a algo, mijo, te agradecería montón. Es que como estoy en nueva cosa, en un nuevo lugar, bueno, yo mismo te digo el canal, cómo es que se llama esta cosa. Se llama Trumpet, algo así se llama, pero cuando haga de nuevo directo, yo ya te aviso cómo se llama la aplicación, va, para que me sigas también porque no tengo ningún suscriptor en esta. Pero hago en Twitch, Free Fire, Tor... Ah. Tormenta, tú, 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 tú. Jeje. Tormenta, tú, tú, tú. Janicita, lo que estás haciendo es una... Imitación a Goldencito. Claro que sí, pues mi gente, ve. Ay, no, ahorita sí ya los batieron, la batimadre. Lo que a mí no me gusta. Ya valimos. Hijo de puchicas, viene uno, viene uno. Toma, 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 toma. Doy. Ay, me bajaron mi gente. X videos, dice. Facebook. Sí, en Facebook. Por primera vez, por primera vez estoy lanzando mi directo en Facebook y en YouTube. Soy un loco, soy un loco, mi gente. Bueno, no sé cuántas... No le encontré aquí. A verás. En... En Facebook. Encuéntrame como está en Twitch, pero sí en el noveno H. Así tal como está escrito en Twitch, pero no unido, verás. Pone Johnny Carvajal. Hasta ahí. Nada más. Y ya te salgo yo. Estoy con la foto, creo que de... De, 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 de... No cacho. No cacho con cuál foto estoy. Estoy con... Ay, 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 ay. Me mata la zona. Junto, no. Junto, no. Separadito. Es así mismo. Es así mismo, pero... Separadito el Johnny Carvajal. Uy, 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 uy. Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar. Hijo de puchicas, mi gente. Hijo de puchicas, me van a sacar la batiz, salsa, tomate. Me van a sacar todo el relleno cremosito. Ay, ¿para qué quiero la mira? Me van a sacar todo el relleno cremoso. Ay, ay, lo acabé de ver. Acabé de ver dos. Toma. Toma. Muérete. ¿Por qué no se mueren? O es que la tiene mal, mi gente. Ay. Ay, ay, que me los tumba. Que se me los tumba. Toma, toma. Toma, toma, tomo, 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 tomo. Ay, no la tiene. ¡Oh, madre lo que es ver! Encontré, encontré, ok, ok, aguanto, cada vez mi gente que les manden a donde no paren bola porque ellos han de ser lo mismo Si, habla mucho el otro, si o que mijo, sabes que a todos les silencio porque hablan mucho, me distraen de mi Ay este como si no vale silenciar, hijo de su fruta madre, ah cierto yo siempre hago la estrategia aquí, vamonos para arriba, ojaya Uy uy uy, viene, 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 yo siempre hago la estrategia A ver, asomar la cabecita, la cabecita, estamos en modo campero aquí Ya que dicen que yo soy un manco, pero a mi si me gusta este mapa porque aquí es donde podemos hacerle ese enserio Once, dejen matar, vean, les entro a violación Sáquese mi hijo Déjense matar de ese uno, valen harta No, yo por si acaso voy a estar por aquí afuerita, esperándolo Poco uno no se sabe A ver Mi gente bella Ay, 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 no digo Casi les hacen el amor ahí A ver, ahora si leo el comentario de Brian Dice, ese no se puede silenciar porque salió Esa pendeja No lo encontré, solo lo encontré Se busca Jenny Carvajal, se perdió en el campo llena, ordinaria What, y eso que es amigo Ya me dejaste confuso A ver, en Facebook amigo, en Facebook Búscame como Johnny Carvajal Ecuador fuímonos Fuímonos Si así, encuéntrame como Johnny Carvajal Uy, 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 uy Y este ya se está lanzando a madras Si nadie te respeta en el Free Fire Es que te respeten Mijos ¿Saben cómo? Una asada de PVP Ay carajo Toma ¿Qué dijiste? Yo me lo como así Salado mijo Ay no carajo No comenzarán con las llamadas Porque ahorita estoy con Una partida del hijo de Prud chicas Que me lo quiero A ver Ay juepuc chicas Me mató mi gente Me mató Es más duro que yo mi gente Voy a ver en cuánto está mi sensibilidad Porque ay Al suelo Por hippie Y no me revive Si ha de ser el que le caigo mal Ahí está Mi gente Por acá por mi casa Está lloviendo Pero como no les imaginan Que feo Mejor voy a coger otro pan de chocolate Mi gente Son ricos No sé por qué Bueno seguimos en vivo Mi gente Síganme en Facebook Youtube Twitch Ya saben Y bajé otra estrellita Otra estrella abajo Y Oh Los vamos al suelo En pocas palabras Hay que saber jugar bien el juego Y saber cómo matarles Deje la ropa afuera Y se estompe No pues Brian ¿Cómo vas a dejar la ropa afuera hoy? Corra vela Si alcanza No llueve duro A ver Voy a ver si mi amigo César No César Porque estás en grupo Ojalá 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 Me coja A ver César Invita Invita Ojalá 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 me haga entrar Ojalá me haga entrar Para decirle que está en directo El hijo de pú Chicos Hazme entrar No me quiere dejar entrar No me quiere dejar entrar Gente César Deja entrar Deja entrar papi Brian ¿De qué parte de Ecuador eres? Dime amigo ¿De qué parte de Ah Y se fue a jugar solito Y sin Se desconectó A ver Bueno Vamos aquí así Güero game Hola amigo Güero Hola Hola Bueno ya les voy a A creo que más tarde Bueno Síganme En En Sí mucho tiempo ¿Cómo has andado? Sí Todo bien Dos días me desconecté Porque estaba triste Pero ya Ya pasó eso Ahora sí Para los que quieran Conectarse de una ahí Ya que les iba a decir Sí Ando bien Ando bien Y para la gente que va recién entrando Porfa Síganme en En Twitch Facebook En Instagram En YouTube Y hasta ahí llegan mis redes sociales Y en TikTok Hasta ahí mi gente Eso mi gente bella Y Los que quieran jugar conmigo Únense ahoritas Van a hacer lo que hagan Pero únense Únense ahorita ¿Como eso está? ¿El orto? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ok, se escucha entrecortadísimo ya No importa Cachan que aún siguen estas converse Y estas converse se iniciaron el 19 de enero Y se terminaron el 28 de enero ¿Qué? A ver que dice güero game A ver Papu Que más papu Que tal Como te ha ido Ya estás viendo el directo Sígueme en Facebook Tal como está en Twitch Pero sin el 9H Pone Johnny Carvajal Pero no unido Separado Y no pones el 9H Esos dos no pones Ya Y en YouTube sígueme Como Carvajal Johnny 9H Sí, así Vamos a darle Mi gente aquí saboreando un pancito de chocolate Espérate ¿Vale? No se me va a dar Guayaquil Ay, pero ahí es peligroso, panda ¿Cómo así vives por ahí? ¿No te entran a traco o nada de eso? Toma, toma Uy, puro Puro amarillo estoy dando ya Ve, toma, toma, toma Toma Entre los dos podemos Toma No, mi gente, ya comenzó a llover Lo que no se imaginan duro No se vale Espaldera, hijo de tu puta madre Mi gente, por eso a las espalderos nadie les quiere Sensibilidad, controles, todo perfectísimo Sí, sí, todo perfecto está Estaba viendo por sí ¿Qué pasó, güero? ¿Qué pasó, amigo? No te puedo hablar porque está lloviendo por aquí, por mi casa Y neta, la lluvia es media rara aquí Está chifleando mi madre Mi gente bella Cocha tu puta madre ¡Túmbenlos! Mi gente bella me tumbaron Bueno, mi gente bella Llegó la loca de mi amiga Son esas voces que han dibujado ¡Belísimo! Si escuchan voces no pensarán que soy yo Es un fantasma que hay aquí Mi gente bella Estoy hecho tres Ok, ¿cómo les iba diciendo? Síganme En Twitch Facebook Instagram Twitter No, Twitter, no, broma En TikTok No se creerán el cuento de Twitter Porque yo no tengo Yo sí no tengo Ah, no, aquí los van a coger por la espalda Como que no les conocía A mis moscos Ay, osito Que ya se están entrando a Pinches chingadazos Y Toma, toma No Me matan Mi gente He estado bien malo No he practicado No he practicado ya Free Fire ¿Qué será? Dos días que no me conecto Y ya estoy bien Bien manquísimo Mi gente bella Estamos perdiendo la pérdida Mi gente bella Ya saben Síganme en En Facebook YouTube ¿Qué jodos? Ay, no, cacho Brian ¿Qué pasó, Brian? A ver Ya te veo Tu comentario Pero Reguandándome bien Dice Por dos Me falla mucho La mira Me pasó No, no es la mira O sea Yo Yo te hablo En el sentido Que no puedo jugar muy bien Me tumbaron Mi gente Son Son ascos Y nadie viene a revivir Por acá Dándose un pinche round Ecuador ¿Será que alguien Me puede venir a revivir ahí? Uh La la A mí se me A mí se me Sube el pin A 400 O a 900 No mames Eso sí está de picardo Y ahora sí Baje otra vez A oro 3 A la vez A la vez Ya se me cae Mi lámina ¿Qué pasó, Brian? Se te A ver Dice Yo uso Esa aplicación ¿Y? ¿Qué pasa Que la utilices? Yo ya la vi Y me sentí Inspirado A hacer eso Dice Se inunda Mi casa Para strings Ah Sí Yo también Es que como decía Vale YouTube Facebook Y toda una cosa Yo dije bacán O sea Bacán y eso ¿Qué dice? ¿Se puede Poner Sus redes sociales? Claro Claro Mijo En una tabla No Sí Claro Mijo Sí se vale poner Vale ponerse Hasta las que más puedas Pero Si ya no Valen Esas Ya Nada vale hacer Bueno Adal ¿Cómo que? Yo también tengo una de CR7 Ve Saca esa Dice Yo más tarde hago string Me Despegué Mucho Ok Amigo Ok Si me escuchan gritando mucho Es que Está lloviendo mucho Ala A ver Si se cae mi Techo De lámina Ah Fepuxicas No tienes un resorte Por ahí Un resorte Hablo huevadas No tienes un Un palo Un tronco Para que le pases Por ahí Para que no te pase Mucha agua Uy 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 ¿Qué? ¿Dónde está el otro putito? Ah claro Entre putitos Me caen Ah no ha sido putito Ha sido putita Ay Pero ¿Quién puede? Dice Tengo que subir A repararlo Me voy a quedar Sin techo Espaldereos Verdad Lo que dice Brian Bueno A ver Como siempre 2271 Ok Ya saben Ese es mi ID Ese es mi ID Para que Para que entren A jugar Conmigo O para que Me manden Solicitud Saca La batimabra Al suelo Chuchi Toma Ese es mi queridísimo Panabel Exactamente Mi gente bella A veces A veces Tengo tiempo Porque a veces Me mandan Unas tareas Pero Que ni se imagina Bueno La lluvia Ya se está calmando Ahora si Mi voz Va bajando Ya cábate Pinche ¿Qué? A ver Dice Ayuda Johnny Mucha lluvia Ah Help me Help me Help me Te ayudaría Pero si viviera Cerca de tu casa Amigo Pero Como no lo vivo Estamos alados Pan Yo vi Un colorcito Blanco De por aquí Verón Ay Sal Me mando Un techo De lámina Dice No tengo No tengo Ni plata Amigo No tengo Ni plata Ni para comprarme Ni una skin Y quieres Que te mande Un techo De lámina Está chévere Pero está chévere Que pidas ayuda Para que Para que no No te sientas mal Está chévere Bueno 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 User Bueno Bueno Que más a ver Está saliendo En un string Está saliendo El twitch Facebook Y youtube Amigo Listo Buena Buenísima Ahora sí que se armen los pinches chingadasos Porque yo si no Yo si no soy bueno para el tiroteo sol Ay Diosito ya veo ¿Es estangil? No ¿Quién le hizo daño? Ahora sí Ay vele 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 El hijo de su mamita Dice ¿Cómo te encuentras en YouTube? ¿En YouTube? Es que no me quiero salir del juego Ay me subieron No es en tan que de chimbas Ay 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 Me subieron Que no me quiero salir de Ve Mi gente bella Me están sacando la batimadre Creo que más despuesito Les indico como estoy en YouTube Y toda la mamada ya Oigan pero me están sacando la batimadre Johnny Carvajal Sí Pero separado Ok Eh separado Johnny Carvajal en Facebook Separado En YouTube Estoy como Carvajal Johnny Unido Noveno H Creo Sí Noveno H Sí Es todo el nombre de Twitch Pero al revés Carvajal Johnny 9H Y aquí voy a estar atento Por si acaso Los pinches madrazos Toma 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 Ay diosito Me queme Sácale la batimadre Vamos a Toma el suelo Vamos a revivir al pana Mientras Ay Vamos 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 Corra Abel Corre pana De los pana Voy a curarle aquí a mi pana Porque si no Aquí es que los hacen El I love you Ay 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 Corre Al fin creo que ya Ya regresó mi don Mi don de Sacarles la batimadre Ahora sí Hijo de puch No se vale Se me paró la plataforma Dice Tu internet Mi hijo Tu internet Emanuel Andrés Reaccionó Reaccionó a tu video Dice Ay diosito Mi gente Nadie sabe Ay bien Victoria Por primera vez Estoy haciendo esta huevada Una cacha Es drama Gente de drama No pero en verdad Si por primera vez Estoy haciendo Esta huevada De De swing En tres plataformas Cachan En tres plataformas Facebook Facebook Que dice Se me paró La torre Testal Marrano Cochino Sucio Asqueroso De la antena De la antena Si ha de ser Mi querido Pana Pana Mal pensado Marrano Ay 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 Que me lo tumbaron Ay me lo tumbaron Ay diosito Ay 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 Mi gente Mi gente Me van a sacar La batimadre Y yo que no soy Bueno Cochino De ley Ay 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 No Mi gente Mi gente Me andan tumbando A cada rato Eso ya no se vale Eso ya no se vale Eso ya no se vale Así como subo Bajamos Bueno Ahora si les voy a indicar Como estoy No Abonas un rato Para los que digan Que no estoy en Facebook Me voy a salir Aquí estoy Ahí está Vayan copiándolos Si vieron Ahí estoy Johnny Carvajal Ya De paso Les voy a indicar Todo ya Así estoy Pásame el indis Como que Pásame el indis Anda viendo Anda viendo Pásame el indis Habla bien Habla bien Habla bien Como que Pásame el indis Habla bien Ya estamos Estamos aún Transmitiendo en vivo A lo bien No A ver En Youtube Estoy así Esperen Dejen Apartarle esto Un ratito Acá Sáquese Ya estoy En Youtube Así estoy Miren Johnny Carvajal También Vieron Mi canal Estoy subiendo En vivo Vieron Estoy subiendo En el en vivo Si vieron Aquí estamos En vivo Y aquí está saliendo Próximamente Próximamente Ay que canal Ay que canal Ay No importa Eso es lo que me gusta Hijo de Frut I want to Yo quiero Por si acaso Si es que quieren Irme a ver No Ahí estoy También como Johnny Carvajal Ahí está mi Instagram Tengo apenas 59 seguidores Pero es algo Chato Ya Eh Que más En TikTok Listo En TikTok Cierto Se me olvidaba En TikTok Escuché que esa música Pásame el link Ve Ahí estoy Listo Sin nada más Que decirles Ahora sí Me meto al free Porque eso es lo que Estaba En eso es lo que Que estaba Y ya Ya les indiqué Una vez Mis redes sociales Espero que vayan Al canal de YouTube O si no Ven en el canal De Twitch Ahí ven Y ahí van poniendo Pause Y van viendo Los canales Que tengo Bueno Apenas tengo Tres canales Y es algo hermoso Eh Nombre Johnny Sí Pero solo es una N No dos Tú ya pones dos Por eso no te salgo Me perdí No más Verás Ahorita estás en Twitch Verdad Al rato que ya acabe El directo Que voy a estar Más o menos Una hora y media A dos horas Ya verás Al rato que acabe El directo Te metes a Twitch Porque ahí se quedan Grabados Mis videos Te metes ahí Y Ahí comienzas a ver En la parte Que indico Todito Bueno Como ya apagué El micrófono Hablo Idiote Eso En serio A veces Apagué El sonido De aquí Tengo seis Voy a pegarme Un minijuego De estos A ver Antes de todo Porque Quiero completar Para conseguir Skin Y toda la pendeja Piki Piki La mujer Le meten El friki Friiki Ok Mi gente Así es como Se juega Más o menos Creo que me he distraído Por este juego Hablo huevadas También A ver Ya ok Aquí 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 Chinga Su perro Llora Aquí 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 Listo Aquí No Ya perdí Mi gente Bueno Tengo seis Seis de estas Voy a seguir Intentando A ver Intentémoslo De nuevo Porque yo no quiero Estar Muere Y muere A cada rato Y mi madre Que me llama No sé qué cosa Mi gente Bella Estamos En el directo Oye Cómo Qué pasó ¿Por qué ¿Por qué no escurriste Bien En esa camisa Ahí está Chopeando Como mocos Mi gente Bella Brian Pérez ¿Qué más Mijo? ¿Y quién es Brian Pérez? Un segundo Alguien me puede Decir quién es Brian Pérez Porque si no es De aquí Del stream Que se me vaya Mejor Acacho No sé cuál Brian será Pero Uno de los Brian De 20 Pinche Juan Diego Pinche Juan Diego Valen Verchis Estos juegos Lo peor Valen Verchis Este juego Ya Listo En casos así Hacemos mamadas Y perdemos Ay caramba Caramba Puñé Yo Brian Pérez El de Twitch Cochino Ah Majadero Andas ¿No? Sucio A ver Brian Está Siguiendome Mi primer Suscriptor En serio Suscríbete Al canal Si no Perros Aquí Aguanta Pero Brian ¿Qué pasó Bro ¿Qué pasó Mijo? ¿Qué pacho Mijo? ¿Qué pacho? Mija Dice Siúl Abel Si me escuchas Está saliendo en YouTube Twitch Y Facebook Está saliendo en En directo Pando Espero que le des like Compartas Y espero que compartas Y des like Bueno en Facebook Y en YouTube Y que te suscribas No sé Mijo Déjame ver Si es que tengo Si es que tengo Si es que tengo Si es que tengo Te la presto Si es que no Ya sales en mis directos Así sin nada más Oye la gente me sigue De una De una De una A ver Mi gente Vamos a ver Si tenemos Una sala Que O mapa Crea tu mapa No sé Creo que No tengo A ver Vamos ahí Ay si No mames Si tengo una Déjame decirle Déjame decirle Que si tengo No mames Que putazo Abel Abel Pata madre ¿Por qué estás ahí? Entonces a mi primo Yo Ojalá Ojalá Y quiera entrar Entra Carinalga Entra Carinalga Le voy a quedar Pinches pedrazos Mi gente Mi gente Yo quiero Mi amor No te pases De lanza Mijo Eres hombre Y te pasas A ver Aquí va a ser Jajas Ah claro Te ríes No Marica Y mi pana Se fue a jugar No mamen Bueno voy a estar En el campo De entrenamiento Practicando un ratito Porque ya Tengo una sala Si tengo Para crear una sala Que huevatas O metámonos A jugar un rato Error 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 Madre Estoy en directo Y ustedes Joden Disculparán Gente Mi madre Siempre Me manda A hacer cosas De la casa Y como soy Un buen niño Es chévere A ver A ver A ver Hijo De fruta Hijo De su fruta Madre No me dejan Entra Ya bueno Voy a poner Una olla Hasta eso Les dejo Un ratito Con esto Si Ok Ahí les dejo Un rato Y que suene La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia ¡Gracias! 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 Disculpan gente las notificaciones las notificaciones mi gente a ver ¡Gracias! 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 Gente si ven algún día preguntándoles por el estado de WhatsApp o preguntándoles sus compañeros mañana hay clases no contesten se pasan delante bueno hasta mientras esperen un rato que ya voy en 5 si ven esto si ven esto apenas empiezo y no tengo nada más que un pas eso es lo feo mi gente ¡Gracias! 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 A ver mi gente Estoy aquí cerca de mi primaza Y está que me chilla En serio, ponte A ver mi gente, ahora sí Voy a decirle a mi pana Dice, a ver, a ver, a ver Ok, ojalá ya termine de Papis Te menciono, a ver Espero que no sea ¿Qué pasó mami? Muestre una Ah mami, invite pues What? Ah, ensalados A ver ¿Qué va a hacer mi gente? Tenemos, a ver Tan emocionado Dice Bro, te recomiendo strings Para los strings Es muy buena la No mijo, ya me quedo con esta ya Ya no quiero estar cambiando Cada rato después Me olvido las contraseñas Y toda la mamada Y después estoy que lloro Y sigue jugando Y el Brian que jod A ver que dice Ibas a hacer una sala A prestar una sala Porque ¿Saben qué? Porque A ver, esperen Esperen A prestar una sala Claro ¿Saben qué? Ahorita mismo voy a hacer Esa sala Porque Después están que Pelan como el mazo Y yo no quiero estar ahí ¿No? ¿Saben qué? Yo hago a mi manera Como yo quiero Y es más Voy a ponerles Así creo Sí Contraseña 5 6 6 No, ni me A ver 1268 Verán que es para mi amigo No se meterán No Avanzada Jamás pongan así Porque valen vex Mejor pongan así Económica Nada Listo Esto es actual Me acuerdo Esperen 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 ¿Cuántas? Me acuerdo Que una vez Un panita Me hizo así A ver Esperen Esperen Mapa para PVP Aprovecha Dice Rondas 1 Andas en drogas ¿No? Yo me acuerdo Que Hice una vez Así Que putas Madre Puta Madre Duelo de escuadra A ver Así Qué mudo Este Es la que me dio Mi pan A mil Doscientos Sesenta Y No Sesenta y nueve Ya por giles Y Como somos buenos Ahí está Ahora tengo que esperar Hasta que se desconecte El ton ¿Qué fue? Que fue Carinalga Ya está Hecha Aguanta Esperen Hecha Es así Hecha Vayan a decir Este es Analfabeto En amigos Ojalá Y responda Ya En grupo Qué pendejo Qué Qué huevada Se mete en grupo Y ya no quiere salir Me ve Qué traición Dice Qué traición Oh me vengo Oh me vengo Dice Cierra los ojos Que me vengo Oh me vengo Oh me vengo Ya mija Salte del grupo Que se salga Del grupo Si o qué Si o qué Ya Ay perdón Soy tonto Soy un tonto Quiero mandarle una Ay qué pendejo A ver Ya Vacansísima la foto No 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 Ya Ahora sí Ahí está Ahí está Entra rápido La grandísima A ver Yo me voy a poner A expectear Y al panita Aquí arriba Así Cambiar A ver 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 Amigos Ya Voy a ponerle Vas a invitar A alguien No 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 Es que sí vale Pero no es como una baja Es que no es como una baja ¿Ustedes se acuerdan La contraseña? Dice Vas a invitar A alguien Espérame un rato Dice Ok Sí Dale Dale Pido Ay Juepú Chicas A ver Mi gente Eh Aquí es para ver ¿O saben qué? Yo soy bien Arrecho La pones La pones En espectador Cambia la espectador Ya A ver Como Ya Ya Le voy a dar Le voy a dar A ver Vamos a ver Qué responde Porque Ya no cacho Nada Me dice No cacho No cacho Mi gente No cacho O sea No cacho No hablo de los cachos Que tienen en la cabeza De esos no No vayan a ser mal pensados De esos cachos no Yo hablo de A ver Vayan Entra Te expecteade De one Pero ven De one Entra De one Pero No sabes Que Como ya te veo Que no vas a entrar Cambia la espectador Sáquese Mijo Y ahora Sí Qué mudo Qué mudo Camila anda ya Es mudo Mi pan es mudo O sea Primero me dice Poli expecteade Y luego Camila anda ya Que pensó Que 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 los íbamos a dar así Por así Es infinito Que este Es imbécil Que soy yo Ya la creé mal Toma Sabía que andaba algo mal Ay Medio cabecero Mi gente Sabía que algo andaba mal Bueno Sale Sale Y no puedo decir nada Qué asco Yo no quería así Qué pendejadas Pendejadas hice Mi gente Mi gente Siempre Pondrás A ver Si es que está En avanzada O no Porque si está En avanzada Salen ver Toma 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 Al suelo Mi gente Y así es como Resolvemos Los pb Tres Hablen bien Y así es como Resolvemos Los pbps Bueno Si alguien Alguna vez Te pide Algo Si te piden pbps Dile de una Porque no le tienes Que tener miedo Yo solo puse Mira Mi gente O sea Yo solo puse Mira Yo no sabía Que le iba a dar Así No Yo le puse Mira Gloo No compro Porque O si pasa Nomás Vaya Hacer Que este Este Medio Lagarto Y Los hace El amor Comprar Reparadores Porque O si no Es que Lo rompe El chaleco Vamos De nuevo Ay Diosito Ay Ay Hijo de puchicas Ay Toma 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 Como la dejo Presionada Toma Toma Ay Me gano Estamos Empates Mi gente Estamos Empates Creo Que No creo Que no Revisé En eso De avanzada Pendejadas Pendejadas Hice Pero Como mis Panas Son Buenos Con La escopeta Yo no soy Tan bueno Uy Después Ya esta Yo la creo Buena Mijo Toma Ay A ver Dale Dale A ver Dice Después Esta Yo creo Una Dos Versus Yo Yo con Este Versus Otros Yo me Apunto De Guau De Guau No les puedo Decir que no A mis Suscriptores De Mis Canales Para que Decirles No Decirles No Es Como Estarles Diciendo No me Caen Bien Pero Así se Aplica La Estrategia Y Una Vez Que Salga De Esto Toma 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 Toma